Música 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 Tengo sangre africano Me cuento jodendo un poco Música Eso no hay que discutirlo Como mi ritmo No hay dolor, digo yo Maraño Maraño No grito, te canto, te juro No dejes que rompo, te voy a arrancar Y si no pierdo el pago Maraño Maraño Bueno, no permite mi aplauso y la forma de abrir Mi sentimiento Maraño 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 Muchas gracias